... Quería decir que hoy aquí en la capital federal me sentí extrañamente como sapo de otro pozo no sé qué me pasa estoy desadaptado reconozco que hace aproximadamente cuatro años que yo perdí el hábito de venir por lo menos una vez por semana como he estado viniendo hasta ese entonces aquí una o dos veces en los tiempos de estos de cuarentena se me fue esa costumbre y encuentro muchas cosas cambiadas muchísimos pero muchísimos negocios cerrados cerrados en el sentido de persiana baja que se nota que han quebrado seguramente han sido en estos en estos últimos meses de vacaciones no están eso seguro muchos otros en venta estoy en Diagonal Norte y Esmeralda porque tengo un trámite bueno estudios médicos en un par de horas aquí a la vuelta pero me siento raro porque esta es zona donde yo andaba como pez en el agua y ahora no no sé me veo como dije me veo despegado me veo desconectado desubicado y es probablemente por lo que decía anteriormente por el hecho de que he venido en cuatro años he venido no sé si diez veces no creo y a veces no justamente para este lugar estoy acá a dos cuadras de Plaza de Mayo si sigo por acá termino en la esquina de la catedral y el cabildo pero lugares totalmente cotidianos casi para mí yo ahora me siento raro tomando aquí mi mi cortado doble bueno de los precios ni hablemos porque los precios de la comida de esto mismo son exorbitantes esto pasó en tres meses que subieron los precios de una manera escandalosa diría yo a punto tal que uno mira donde se va a sentar antes de sentarme aquí anduve dando vueltas por 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 caminé mucho muchos nombres en inglés no sé si este no tiene tan bien nombre en inglés no sé a qué se debe eso de ponerle nombres en inglés a todos los barcitos pero vi más o menos 10 bueno como ya lo dije en el otro vídeo pasé por la puerta de radio nacional donde la radio del mundo lugar que es un emblema para mí y que ahora lo quieren privatizar o sea quieren cerrar radio de radio nacional que el edificio se mantiene igual que hace 60 años pero bueno ya lo dije en el otro vídeo y desde el mismo lugar y aquí como ven el diagonal norte esto se ha hecho creo que en el año 1930 como dice el tango de un poco antes tirado por la vida narrante bohemia anclado en París letra de cada y cada uno sobre Buenos Aires dice alguien me ha contado que está floreciente y que una cortada se da en diagonal la letra de cada y con música de Barbieri cantado por Carlos Gardero y creo que eso es de antes del 1930 conozco la historia de cómo se escribió la obra y todo porque por mi amistad con Cadícamo es por el conocimiento mismo de la historia de las de las grandes obras musicales pero bueno eso quería decirlo me siento raro muy raro y sentirse raro no sentirse cómodo no tuve ningún problema nadie me trató mal fui a Sadeí me atendieron pero maravillosamente bien en la mutual pero igualmente me siento muy extraño tendré que venir más seguido volver claro que hoy venir acá sentarse sentarse a comer sentarse a tomar algo implica unos gastos bastante onerosos para los bolsillos de un humilde creador de canciones como yo y bueno y ahora hay que ver cómo lo hacemos pero no quiero volver la próxima vez y sentirme perdido como me veo hoy pasé por Corrientes Esmeralda que es un sitio vi cómo demolían el Teatro Odeon vi las gradas filmé hay algún video filmado ahí de las marcas de las gradas del Teatro Odeon y ahora hay un edificio nuevo que se llama Odeon también no sé si son hotelos o si son departamentos pero es la emblemática y la esquina de Corrientes Esmeralda la letra de Celedonio Flores con música de de Pracánico uno de los tangos que figura entre los 10 predilectos de mi sentimiento con más Corrientes Esmeralda y pasé por ahí me sentía extraño también quería decir esto porque es la primera vez que me pasa que me pasa que me pasa Gracias.